Guillermo Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, dio a conocer que ante la arbitrariedad que las autoridades del Estado cometieron en contra de los ciberalbañiles, quienes por espacio de siete meses fueron privados de su libertad, acusados de un delito que no cometieron, hoy tienen derecho de solicitar una indemnización. Al abordar el tema, el entrevistado declaró, Están privados de libertad, no tienen una libertad total, están en una libertad bajo caución. Ellos tienen recursos a los que pueden acudir a través de juicios contenciosos administrativos, a través del Tribunal de Justicia Administrativa, y reclamar indemnizaciones a quien consideren ellos responsables de esas violaciones. Al cuestionarle al presidente de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, si a los trabajadores de la construcción se disimitaron los delitos de los cuales fueron acusados, Guillermo Huicot Rivas contestó. Nosotros acreditamos al inicio de esa situación la prefabricación de algunos delitos. Entonces, en consecuencia de las observaciones que nosotros hicimos, la Procuraduría incluso en su momento se desistió de la acción penal con relación a uno de ellos. Los demás, bueno, pues ya fueron analizados por la autoridad judicial, y ella en su momento no encontró elementos para considerar la existencia de esos delitos. Antes de concluir la entrevista, Rivas Álvarez reconoció que este tipo de injusticias afectan de manera directa a los acusados, lo mismo que a sus familias. Bueno, desde luego que afecta a cualquier persona que se encuentra sujeta a un procedimiento del cual resulta no responsable. Hay una afectación ya de muy difícil reparación, porque cómo reponerle el tiempo que estuvo privado de su libertad. Desde luego son cuestiones que tenemos que analizar y que tenemos que avanzar también para que el Estado sea un obligado solidario en los casos en que se pueda acreditar una negligencia por parte de sus funcionarios.